Música Los arpistas, arperos o más poéticamente los que tocan el arpa son una organización de buena gente dedicada a preservar la paz, el arte y el equilibrio a lo largo de todos los reinos. La historia de los arpistas comienza junto con Miss Draenor, una ciudad élfica también conocida como Cormantor, la ciudad de la canción o la ciudad del amor. En el año de la estrella naciente, que vendría a ser el 261 del cómputo de los valles, el líder de la ciudad decidió abrir sus puertas a todas las razas del continente y bienvenido a aquellos que buscasen refugio. La idea es que haya un sentido de hermandad entre todas las personas de bien, sin importar su raza, credo o religión. Un grupo de generales élficos, algunos guerreros humanos y un joven mago llamado Elminster decidieron que era necesario organizarse para mantener esta paz. Debía ser en secreto, para evitar represalías por parte de sus enemigos, e independientes, para no ser influenciados por quien sea que esté en el poder en ese momento. Una maga elfa, llamada Dathlue Bruma Invierno, toma el apodo de Lady Acero y pasa a ser la líder de este grupo. El símbolo de la familia Bruma Invierno era un arpa plateada dentro de una luna en cuarto creciente rodeada de estrellas sobre fondo negro. El grupo decidió adoptar este símbolo como propio. Para reunirse, seguían la suave melodía de un arpa hasta lugares escondidos en el bosque al atardecer, por lo que pasaron a ser llamados los arpistas del crepúsculo. Sus principales enemigos eran los orcos, drows, magos malvados, esclavistas y cualquier tirano que intentase subyugar a la población. Odiados por sus enemigos, pero admirados por los dioses, los arpistas lograron mantener la paz durante bastante tiempo. Cuando Mith Draenor cae, luego de un intenso ataque de sus enemigos, muchos arpistas dan su vida tratando de protegerla. Entre los pocos sobrevivientes está Elminster, quien convoca a una reunión con druidas y clérigos de deidades bondadosas. Él quería volver a armar la banda y seguir como estaban antes. Los druidas no estaban muy seguros y los clérigos no tenían ni ganas, pero todos cambiaron de opinión cuando los dioses tomaron el control de los cuerpos de sus clérigos y dijeron, este pibe sabe lo que dice, ustedes armen a los arpistas de nuevo, que nosotros los bancamos. Es por esto que los arpistas tienen el respaldo de los dioses aunque no responden ante ninguno, e incluso pueden recibir sus bendiciones. Cuestión, los arpistas fueron recuperando de a poco su poder. Siempre con cautela y sigilo, fueron creando escondites por todo el norte. Sus agentes se infiltraron en distintos círculos de influencia y se hacían amigos y conseguían información. En el año del casco vigilante, que sería el 996 del cómputo de los valles, se crea la organización Heraldos de Faerun. Los conspiranoicos dirán que fue gracias a las influencias de los arpistas. Los heraldos eran básicamente bibliotecarios. Estaban a cargo de compilar registros históricos y genealogías de la zona. Muchos arpistas trabajaban como heraldos a modo de tapadera. Era la excusa perfecta para ir al castillo de alguien, preguntar por la historia entera de la familia y de paso ver cómo se estaban portando. Además, uno de los ideales principales de los arpistas fue siempre proteger el arte y la herencia cultural de los pueblos para las generaciones futuras, muchas veces teniendo que recuperar artefactos y obras de arte de las guaridas de villanos. Pero los arpistas no solo coleccionaban libros y pinturas, también peleaban contra los seguidores de dioses malignos como Vayne y Myrkul, cosa que les trajo muchos problemas. Mientras que los arpistas intentaban hacer todo sin llamar la atención, los seguidores del dios de la muerte no dudaban ni un segundo en matar a quien los desafiaba. Cuando los liches enviados a matar a los arpistas fueron derrotados, los clérigos malignos mandaron ejércitos enteros. Ahí es cuando los archimagos, Elminster y Kelvin decidieron que la mejor estrategia era esconderse y plantear un nuevo enfoque para su organización, convertirse en un ejército clandestino de aventureros. Elminster, haciéndose pasar por un viejo juglar, reclutó un grupo de jóvenes bardos, les contó sobre los ideales de los arpistas y los convenció de unirse y pelear por el bien común. Luego, fingió su propio asesinato para terminar de motivar a los chicos. Los nuevos arpistas, enardecidos por su sed de venganza, enfrentaron victoriosamente a todos los enemigos que encontraron a lo largo de la Costa de la Espada. A lo largo de los años, muchos enemigos intentaron derrotar a los arpistas, pero sin éxito, y lo único que lograron fue mejorar la reputación de estos como vencedores del mal. Mientras más crecía la influencia de los arpistas, más enemigos hacían y más luchas tenían que enfrentar, al punto que casi no podían caminar tranquilos sin que alguien los quiera matar. Los líderes arpistas decidieron que era hora de volver a ser una organización secreta, pero no todos los miembros estaban de acuerdo. Algunos preferían salir a pelear contra los villanos que quedarse complotando en pasillos. El Minster encontró un enemigo ideal para que los arpistas más inquietos pudiesen saciar sus ansias de combate. En uno de sus muchos viajes a otros mundos, encontró un plano donde vivían unas criaturas cambioformas hostiles que de inmediato lo agarraron de enemigo. Lo persiguieron hasta Faerun y empezaron un intento de colonización, aprovechando sus habilidades para camuflarse entre las personas. Gracias a un engaño mágico por parte del archimago, estos cambioformas fueron debilitados y derrotados por los arpistas. Al mismo tiempo que sucedía esta guerra secreta contra los cambioformas, un arpista llamado Rundol decidió que los arpistas tenían que ser el verdadero poder detrás de cada reino, y que haya un rey arpista, él obviamente, que controle a todos los otros reyes. Para conseguir este poder, hizo un pacto con un mago rojo de Tide llamado Zastam para que el mago haga como que perdía, así Rundol le ganaba y quedaba bien con todos. Al principio, este plan funcionaba bien. Rundol parecía un genio estratégico y fue ganando el respeto de los arpistas, pero los magos rojos no son de fiar, y para sorpresa de Rundol, lo traicionaron y empezaron a contraatacar de una forma cruel y feroz. No solamente asesinaban a los arpistas, sino que los resucitaban y los mandaban a atacar a sus antiguos camaradas. Resulta ser que Zastam era en realidad un liche. Rundol, estando muy hasta las manos, no tuvo mejor idea que pedirle ayuda a otro liche, un tal Zaberdas, para que venza a los magos rojos. La idea era que el liche iba a matar a los magos rojos o los iba a esclavizar como prefiriese, se iba a quedar con todos los tesoros que tuviesen y después los arpistas lo iban a ayudar en lo que necesitase. El liche aceptó, procedió a matar a Rundol, controlar el ejército de arpistas no muertos, entre los cuales ahora está Rundol, y autotitularse rey de los arpistas. Muy bien, Rundol. Cuando el liche robó unas gemas muy valiosas para el culto del dragón, el culto contraatacó y comenzó a batallar con los arpistas, tanto vivos como no muertos. Mientras tanto, Zastam miraba de lejos, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Cuando el culto del dragón estaba en plena batalla contra los arpistas, Zastam se le fue al humo a Zaberdas en una batalla muy lichesca y muy épica que terminó lastimando más a los ejércitos que a los liches, en especial porque Zastam estaba usando una proyección de él mismo en vez de ir a dar la gara. Finalmente, Zaberdas logra derrotar a la imagen de Zastam y se queda viendo a los ejércitos enemigos derrotados, y como buen villano que es, empieza a regodearse en su carpulencia. Ahí mismo es cuando el Minster, que recién, recién, recién acababa de volver de la guerra contra los cambiaformas, lo mata de un solo ataque. El archimago pone trampas mágicas en todo el lugar en caso de que los del culto del dragón vuelvan, y se dispone a reconstruir, una vez más, a las fuerzas arpistas. El grupo estaba muy débil como para poder enfrentarse a su nueva amenaza, el Centarim, así que el Minster tiene que hacerle frente a Manjun solo, pero lo hace principalmente manipulando a miembros de la iglesia de Bane para que se vuelvan en contra del Centarim. Cuando pasó la plaga de los conjuros, los arpistas fueron diezmados. Muchos murieron, otros desaparecieron, y los que quedaron estaban aislados y más preocupados por lidiar con las amenazas domésticas que por el estado de sus colegas. Varias células surgieron a lo largo de todo Fairun, algunas para intentar recuperar la gloria de los arpistas, otras usando el nombre para ganar fama. Los posta-posta fueron los arpistas del Uruar, los de Aguas Profundas y los de Comiri y los Valles, principalmente porque contaban entre sus rangos con viejos arpistas de renombre o porque realmente seguían sus ideales. Pero no todos la pasaron muy bien que digamos. Los arpistas del Uruar se oponían a las fuerzas de Shadowbar, quienes en represalia mataron a la líder arpista, Erlon Shadderwin. Esto no frenó los avances de los arpistas, pero sí los obligó a volver a los orígenes secretivos de la organización. Los arpistas de Aguas Profundas se enfrentaron a una cucharada de su propia medicina cuando descubrieron que uno de sus más queridos líderes, Aaron Wister, también conocido como El Pescador, era en realidad un espía del Santarín enviado a socavar la organización desde adentro. Y los arpistas de Neverwinter estaban en alianza con los hijos de Alagondar para oponerse al reinado casi tiránico de Lord Neverember. Durante un ataque por parte de mercenarios de Neverember, se reveló que la líder de los arpistas de Neverwinter en realidad estaba trabajando para este Lord. Uno de sus compañeros logró matarla antes de ser asesinado por los mercenarios. Lamentablemente, debido a todo esto, los arpistas de la zona perdieron muchísima credibilidad. Más cerca de la actualidad, cerca del 1478 del Computo de los Valles, el culto del dragón intenta revivir a la diosa dragón Tiamat. Así que los arpistas tuvieron que aliarse con el enclave Esmeralda y la orden del Guantelete a fin de poder detenerlos. Pero el resultado de esa batalla lo dejo para que lo descubran ustedes cuando jueguen esa campaña. Este fue nuestro resumen sobre la historia de los arpistas. Si te gustó, dale un like al video y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Por voto popular, el video de la semana que viene va a ser sobre los 9 infiernos, así que activá las notificaciones para no perdértelo. Y antes de irte, no te olvides de votar en la encuesta que dejé en la descripción del video. Y muchas gracias a Gabo0021 por darme la idea. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!